La inocente Jennifer Milagros, de cinco años de edad, anhelaba un vestido de la bella, pero su padrastro, Cristian Alfonso Ortega Armijo, la bestia, la mató a golpes. Por una llamada telefónica urgente sobre una niña que se encontraba inconsciente, llegaron paramédicos de protección civil a la casa ubicada en Falcón, de la Colonia Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León. Jennifer Milagros fue examinada, pero nada se pudo hacer. Por eso los paramédicos le notificaron a la familia y llamaban por radiofrecuencia a la policía ministerial, pidiendo refuerzos. Sin embargo, esa noche, Cristian Alfonso huyó de la casa a toda prisa, dejando hecha un mar de lágrimas a su pareja y a su familia. Días antes de los hechos, Jennifer Milagros, a raíz de que vio la película La Bella y la Bestia, se enamoró del artista principal. Por eso le pidió a su mamá un vestido largo amarillo con sus vecinitas con las que se juntaba. La policía ministerial les dijo que un día vestiría de esa manera, pero su padrastro, como una bestia, la mató a golpes para escapar. La policía ministerial desconoce el móvil del crimen, pero dos días después, el bestial asesino, en su página de Facebook, que se identifica como Cristian Santos, redactó una macabra frase. Todo bien, puro pa' adelante.